Hoy es 15 de mayo, hoy es el día de San Isidro y como ustedes han visto hace unos instantes en esas imágenes que les hemos mostrado, pues representando al grupo de gobierno se encontraba el concejal Luis Manuel Pascual, concejal responsable de coordinación de servicios que entra por supuesto matadero y todo lo que tiene que ver con también los ganados y mercado de ganados. Luis Manuel Pascual, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, me imagino que una concejalía que está muy ligada por supuesto con esta fecha de hoy, con este 15 de mayo y a San Isidro, con agricultura, ganadería. Sí, una concejalía en la que una porción, un porcentaje de esta va dedicada muy de cerca al sector primario, por lo que quiero felicitar desde aquí a todas las personas trabajadoras que hoy tienen su patrón de San Isidro Labrador. Hace unos días usted acudía a Salamanca a un congreso de la Asociación Europea de Mercados de Ganado. ¿Conclusiones que ha podido usted traer que se pueden llevar a cabo a la zona que estamos, a Medina del Campo, si se puede llevar a cabo en algo? Sí, bueno, como los televidentes recordarán, el año pasado estuvimos en el Reino Unido, allí se decidió que la sede europea del año 2018 fuera en España, concretamente en Salamanca, y estuvimos allí cuatro días, en los que hicimos diferentes visitas al mercado de allí, de Salamanca, donde los compañeros europeos pudieron ver cómo trabajamos, estuvimos también viendo diferentes dehesas y diferentes visitas, además de muchas reuniones donde se habló sobre todo de cómo afectará el Brexit al resto de la Unión, al propio Reino Unido. También se habló mucho del bienestar animal y del bienestar animal, concretamente en el transporte de ganado vivo, y esos parámetros, esos mínimos que van a tener que cumplir todos los transportistas y toda la gente dedicada al sector de aquí a poco tiempo. Ya hay un decreto de la Unión Europea que indica unos mínimos, tanto en el medio de transporte como en las distancias y los horarios y demás de paradas en el transporte, y ahí precisamente es donde Medina del Campo puede tener un papel importante, porque pensamos que el mercado actual del ganado ha caído casi totalmente en desuso de lo que era el trato de animales de las cabezas que normalmente asistían a este mercado, pues se ha reducido, que era el sector ovino, se ha reducido prácticamente al 100%, y estudiando la reconversión de este mercado hemos visto la posibilidad, como decía, de establecer en Medina del Campo una parada obligatoria de transporte de ganado vivo, como así establece la Unión Europea, cada siete horas tiene que parar o cada cierta distancia, bajar, por así decirlo, al ganado que se está transportando, con una serie de condiciones, para que tengan un descanso determinado y luego reanudar la partida hasta su destino. Pensamos que Medina del Campo, por la localización geográfica, puede ser un punto estratégico del transporte vacuno del norte, por ejemplo, hacia el sur, porque se exporta mucho a países del norte de África, y pensamos que este puede ser una de las salidas, además de otras que hemos estudiado, como separarla, reducir este destino al ganado, reducirlo, porque tenemos muchos metros cuadrados, y establecer otro espacio para, por ejemplo, instalar un recinto ferial, como ya hemos hablado en otras ocasiones, y como hablaba nuestro compañero en este congreso de Talavera de la Reina, que les ha tocado hacer a ellos, porque es un sector que tradicionalmente se han ido haciendo, se han ido trabajando de una forma muy tradicional, valga la redundancia, y ahora está viendo unos movimientos con la globalización de la economía, que va a tocar cambiar a todos los sectores, querramos o no. Lo que me llama la atención es que a medida del campo va a ser un poco ese sitio donde va a venir un camión, con las reses, van a bajar, se van a pegar, van a pasear por el mercado, se montan en el camión y otra vez de viaje, ¿no? Sí, tendremos que acondicionarlo, supongo que tendrá que haber operarios muy atentos a cumplir todas estas exigencias normativas del marco europeo, también deberemos establecer un precio público para toda la persona que quiera acudir al mercado y trabajar en este sentido. Por ejemplo, en este congreso también hemos estado hablando, aprovechando con mis colegas del resto de mercados de ganado del resto de España, en una reunión planteamos la posibilidad de celebrar la reunión anual de mercados de ganado nacional, realizarla aquí en Medina del Campo, para que ellos también nos puedan aconsejar cómo revitalizar también este sector primario, sobre todo en concreto el de la ganadería y aprender también de, sobre todo los mercados del norte de España, porque tienen mucha más asiduidad de ganado que nosotros y también les ha tenido, les ha tocado reconvertirse y bueno, podemos tomar ejemplos unos de otros y solamente con que sea la reunión anual de Medina creo que va a ser bastante enriquecedor. Yo recuerdo que hace muchos años, los domingos, a media mañana, pues empezaba a haber desfilar camiones que bajaban cargados de ganado del mercado y ya hace muchísimo tiempo, años, que no he vuelto a ver un camión. ¿Hay algún movimiento en el mercado? ¿Los domingos se suele mover, aunque sea una oveja o un... Desde hace aproximadamente seis meses que no tenemos asistencia, de hecho hemos hablado con la consejería y como es lógico, los veterinarios que teníamos aquí disponibles los domingos por la mañana van a dejar de asistir, nos han dejado un teléfono de urgencias para que en cuanto, si tenemos alguna asistencia, enseguida vendrían ellos porque tienen servicio 24 horas, pero bueno, es un sector que está cambiando según las condiciones económicas globales, como ya he dicho, pero además por el cambio general nacional que permite ahora con un teléfono móvil, con un WhatsApp, enviar una foto, quedar con la explotación directamente entre diferentes partes, quedar un día a una hora determinada y no tener que desplazarse hasta el mercado de Medina a las seis de la mañana para tratar y demás. Ahora mismo estamos fijando precios, no de forma asistencial, sino de una manera telemática, hablando con unos y con otros y fijando unos precios medios, pero bueno, estamos trabajando porque no caiga en el olvido, no vamos a dejar de pertenecer a la Asociación Nacional de Mercados de Ganado porque somos uno de los pioneros, creo recordar que si no somos la primera o la segunda con mayor antigüedad y nada, estoy bastante esperanzado en que con la reunión que posiblemente sea en septiembre de este 2018 pues podamos sacar, absorber conocimientos de otros compañeros y que sirvan para Medina del Campo. Yo me imagino que igual que Medina se ha notado precisamente que ha bajado, por no decir, ha desaparecido el movimiento del ganado y en otras ciudades se habrá pasado lo mismo, ¿no? No solamente ha sido Medina la que ha sufrido esa merma, esa reducción. Sí, en este congreso, por ejemplo, hemos expuesto los datos de todos los mercados europeos para compartir impresiones y demás y hay una tendencia clara de todos, sobre todo en el norte de España como es el mercado de Santiago de Compostela, tienen mucha importancia, han defendido, no es muy considerable, pero la tendencia es mantenerse, pero un poco hacia la baja, salvando al mercado de Salamanca que ha un poco aglutinado todos los mercados de la zona de Castilla y León y Castilla-La Mancha y salvo el mercado de Salamanca, el resto van en una tendencia negativa, como estoy diciendo. También he de decir que estas reuniones de mercados nacionales públicos, luego hay otras iniciativas privadas y lo que nos toca defender nosotros es la parte pública, pero bueno, también hay empresas en Medina del Campo que se siguen dedicando a este sector, a este comercio y bueno, por lo menos el volumen total de trabajo sí que está bastante estable en la localidad. Y también he de recordar que en el actual mercado que tenemos, aunque se haya perdido la actividad de asistencia, sí que tenemos teniendo una actividad que es la del tratamiento de los transportes de ganado y tenemos la limpieza y desinfección que sigue dando bastante que hacer y es un recurso también de beneficios para el ayuntamiento, un recurso económico. ¿El recinto es propietario del ayuntamiento del recinto, del mercado de ganados? Sí, exactamente, está en suelo municipal y como digo, posiblemente no, ya aseguro que es la superficie cubierta más amplia de Medina del Campo, donde se van a poder hacer, espero que en un futuro no muy lejano, cualquier tipo de actividad, de feria del sector primario, tanto de agricultura como de ganadería, ya lo estamos perfilando, la feria del caballo posiblemente también pueda tener un protagonismo allí con compra-venta, con diferentes actividades y lo estamos perfilando porque, como digo, no queremos que caiga en el olvido ni en el desuso, es un sector todavía importante con trabajadores y un núcleo de población importante dedicado a este sector y no lo vamos a dejar caer en el olvido, como estoy diciendo, intentando introducir las nuevas tecnologías, mezclando diferentes sectores y apostando por él porque, como digo, sigue estando muy presente a día de hoy. Hace tiempo, creo recordar que se abarajó la posibilidad de subir allí el mercadillo, que se hace como los baratillos, pues que estuviese en ese recinto. Ya, con lo que está contando usted, se desbarata esa opción, ¿no? No, no, todo lo contrario. La parte destinada al ganado va a tener una localización donde todavía siguen existiendo parte de las teleras, parte de los boxes, parte de los puertos donde desalojar el ganado y luego otra parte, como he dicho antes, se va a destinar para un posible recinto ferial donde sí que podría entrar el mercadillo dominical. De hecho, estamos preparando una reunión con los comerciantes de los domingos para explicarles esta posibilidad y yo creo que va a ser en su beneficio y en beneficio de todos los vecinos de Medina que quieran acudir. ¿Eso está el concejal responsable también de los mercadillos, o ya no? Sí, sí. Sigo en esta coordinación de servicio, o sea, aglutina diferentes sectores y todavía seguimos con el mercadillo dominical, que estamos recopilando datos todavía para la renovación de autorizaciones y ya hemos hecho un ajuste de gastos y beneficios que sigue dando positivo al ayuntamiento. La deuda que tuvimos hace años ha desaparecido prácticamente en su totalidad. Un porcentaje irrisorio que nos estamos encargando de recuperar y trabajando por modernizar y recuperar todas las instalaciones y dando posibilidades a la gente que quiera trabajar aquí en Medina del Campo. ¿Están contentos los comerciantes que vienen a exponer sus productos a los mercadillos con esta situación actual? La crisis hizo bastante mella. También hay que entender la parte del mercadillo con la parte del domingo tradicional en el campo. Y ambos tienen una parte en común que es la fuga a grandes superficies, sobre todo no se están haciendo mucho daño que cada vez se permita abrir en diferentes puntos del panorama nacional los domingos y las grandes superficies, pues con grandes cadenas multinacionales e internacionales, pues es muy complicado competir con ellas. Ya no solo desde el mercadillo dominical, sino desde el comercio tradicional de Medina del Campo, que vamos a intentar hacer lo posible por darles un empujón y que el tradicional domingo abierto que tenemos en Medina del Campo no se extienda al resto de geografía española. Y dentro de sus áreas también están cementerios. Sí. ¿Qué tal se encuentran los cementerios en mitad de año que estamos ahora mismo, cuando faltan todavía cuatro meses, cinco meses? Pues para ser sincero hemos tenido diferentes quejas porque debido a las condiciones meteorológicas es un... ha sido un año y es un lugar donde se depositan muchos recuerdos, sobre todo recuerdos florales, que con el viento se mueven mucho de un sitio a otro. No ha tenido suciedad como tal los cementerios, pero sí ese desorden a lo mejor causado por el viento, pero también estamos trabajando en ese sentido, hemos reforzado y tenemos previsto ampliar ese refuerzo con la ayuda del plan de empleo y espero que cuando se aprueben los presupuestos podamos destinar un poco de este presupuesto al mantenimiento de unos de los lugares, que parece que no, pero sí son muy visitados por los familiares y entendemos que deben estar lo mejor posible para que ese recuerdo y ese descanso pues sea lo más llevadero posible. Mercado dominical, mercado de ganados, cementerios, más áreas que lleva usted porque... Coordinación de servicios, estamos... ya hemos explicado diferentes veces que hemos tenido el plan de bacheado de calles, seguimos con ello, tenemos un plan de trabajo esperando a que este plan de empleo que nos ayude, hemos solicitado para coordinación de servicios unas de 25 a 30 personas que nos ayude a llevar a cabo todas estas mejoras con el plan de asfaltado, con el plan de mejora y mantenimiento de parques y jardines que estamos trabajando, tenemos ya un dosier elaborado y una hoja de actuación que en el momento que recibamos esta plantilla de personal va a empezar a trabajar en la mejora de parques y jardines, también tenemos prevista diferentes campañas, una de concienciación de respeto de mobiliario urbano, estamos haciendo cuentas para presentarlas a todos los vecinos de la ciudad que cuidando lo nuestro y ahorrando en ese cuidado podamos invertirlo en diferentes zonas que redunda en el beneficio de todos y también una campaña por ejemplo de concienciamiento, de concienciación, perdón, de recogida de excrementos de perros y demás mascotas, vamos a inaugurar próximamente, aunque ya se puede utilizar la zona de esparcimiento canino y bueno, tenemos muchos frentes abiertos, queda todo un año por delante, ya digo, con este refuerzo de personal que vamos a tener, los vecinos de Medina van a poder ver muchas mejoras y mucho trabajo y en esas estamos. Una curiosidad, ¿funciona el teléfono 010 que hace, creo que recordar, 5 o 6 años se puso en marcha o no funciona ya? Ahora mismo en principio las vías de comunicación son otras, tenemos la aplicación móvil en Medina 21 que cualquier vecino puede ir al gestor de aplicaciones de su compañía, su teléfono móvil a descargarse esta aplicación, a través de ella se puede hacer en tiempo real una fotografía de aquello que consideramos que debe estar en otras condiciones, enviarla con un comentario al ayuntamiento, a esta aplicación, como digo, que se encargará de derivar a cada concejalía lo que demande el vecino. También seguimos muy de cerca, sabemos que no nos queda otra y que tenemos que estar al lado de los vecinos las redes sociales y, como no, los servicios telefónicos de centralita habitual que se tiene en el ayuntamiento. Recogemos información, además del boca a boca y del día a día andando por la calle normalmente, pues tenemos muchos focos abiertos y muchas vías de comunicación para atender a los vecinos. O sea que el 010 ya es pasado, ahora ya lo novedoso es la aplicación del ayuntamiento. Sí, además hay diferentes páginas en internet, en redes sociales, que es al instante, la gente puede poner un vídeo y una fotografía. Eso nos hace que tengamos mayor exigencia por parte de los vecinos, pero le agradecemos porque hay cosas que se nos escapa. Estamos con los planes de actuación muy concretos y hay cosas que sí que se nos pueden escapar. Por ejemplo, tuvimos diferentes fotografías que nos llegaron a esta aplicación de quejas o requerimientos de los vecinos para que se arreglara el reloj de la colegiata. Ya está arreglado, ya está en horas, se va a iluminar, es un reloj de los 10 más importantes, me atrevería a decir, de Europa, no importantes sino característicos y, por ejemplo, el tamaño que es 10 veces más grande que el de la Puerta del Sol, la maquinaria, y no era fácil de arreglar, pero bueno, hemos hecho una inversión y estamos esperando a que sea visitable próximamente y haya ciertas mejoras y, bueno, como puedes ver, coordinación de servicios... Acaba usted de dar una primicia informativa y es que el reloj de la colegiata ya está funcionando desde... porque hace cuatro o cinco días no funcionaba, ¿no? Pues ya está puesto en hora, además que lo acabo de mirar según venía hacia acá y le vamos a colocar una luminosidad en las esferas para que sea más visible y sea más bonito y también, ¿por qué no?, atractivo a los visitantes que quieran visitar Medina y sea otro punto de poder para la localidad. Hay quejas por parte de los vecinos de la zona de Avenida de Portugal con el tema del atalancado ahora mismo, que ya han empezado a colocar las talanqueras y ¿hay alguna queja por parte de los vecinos o no? Sí, sobre todo en un paso de cebra que, bueno, pues los operarios municipales están haciendo un trabajo excelente porque hay muchos frentes abiertos, como estamos viendo, y se estaba intentando adelantar para ese toro de la feria la colocación sobre todo de las puertas y no nos dimos cuenta en que en un paso de cebra impedíamos el acceso a peatones y a personas con movilidad reducida, pero al día siguiente o a los dos días ya rectificamos el error gracias a estas plataformas ciudadanas de las que estamos hablando y, bueno, hemos ido adelantando porque precisamente este plan de empleo del que hablaba se ha retrasado en el tiempo y esta hoja de ruta de trabajos nos ha hecho adelantar un poco, pero, bueno, intentamos molestar lo justo y necesario. La gente también, en algún llamamiento aquí, tiene que entender que si queremos determinadas fiestas, determinadas actuaciones, los trabajos tienen que ir también acorde a estas actuaciones. Intentamos molestar lo justo y necesario y que no le quepa ninguna duda a la gente de Medina, que estamos muy pendientes de ellos y que intentamos que hacer que su día a día y lo más cotidiano sea lo más agradable posible. También con el asfaltado este año, sobre todo ha sido nuestro caballo de batalla, hemos tenido el plan de bacheado que seguimos con él, debido a las lluvias otra vez, hemos tenido que retrasar estos trabajos y no es excusa, pero justamente han seguido las circunstancias de este año y estamos trabajando, como decía, codo con codo con el departamento de urbanismo, que está planificando un plan de asfaltado que, como ya habrá podido escuchar los vecinos de Medina, va a tener como protagonista tres calles, que es artillería, Buenaventura Beltrán y Avenida López de Vega, en un principio, si los presupuestos salen adelante, que yo creo que sí. Pues tenemos que terminar y vamos al punto de partida. San Isidro, esta mañana estaba usted con los agricultores y ganaderos. ¿Quiere ha mostrado alguna inquietud ahora mismo los agricultores de la zona, los ganaderos? Hemos estado hablando sobre todo de la problemática que hay con el cambio generacional y demás y, bueno, les doy ánimos a que se involucren en las nuevas tecnologías, como ya se están haciendo, por ejemplo, en el cultivo de Verdejo, con el uso de drones y demás y creo que va a ser una profesión, que esta profesión tiene en el futuro, que se pueden implementar nuevas tecnologías y que lo pueden hacer rentable y que la gente se pueda dedicar a ello. Manuel Pascual, Contejal responsable de Coordinación de Servicios. Muchas gracias por venir a la telemedina. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.